¡Humor! No te quedas yo de pata, no, monje. El pelo sí. No, el pelo no. ¡Marú! ¡Ayúdame! Basta. ¡Humor! ¡Ay! Por favor, me lo pido. ¡No tenés coquillas, no tenés coquillas, boludo! ¡Mení, no! ¡Mumor, no, por favor! Basta. ¡Mení, papá! Basta, para, boludo. Esperá, espera. Esperá, espera. Esperá, espera, eso es lo que me haces. Esperá, cruzame la mano. No, porque yo estoy, estoy, no lo conozco. No, por favor. Easy. Easy. ¡Hala! ¡Me decían mi mamá! ¡No! 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 A ver, Fesu, ¿cómo quedaste? Déjame peinarte ahora, que te puteces. ¡Tiene feo olor eso! ¡Salí! ¡Salí! ¡Mumo, pero me da cámara! ¡Qué feo loco tiene eso! ¡Yo te odio! ¡Sos un troll!